¡Muy buenos días mi gente! Soy Shai Corrales y hoy se pesca. Estamos un día más en la isla Cerralbo. Recuerden, la isla Cerralbo es una isla que está como a una hora de la paz baja que fuera en el sur. Sobre todo si vas hacia el sur, hacia la playa Punta Arenas. Me trajo el Capicano. El Capicano anda buscando por ahí dorados. Como sea, yo voy a estar todo el día aquí. Voy a estar quemando por la playa. Y va a ver. Yo quiero un paro o una cabrilla grande. Así que vamos a ver si se nos da. Hoy vamos a estar al norte de la isla, en una parte que se llama El Color de Rosa. La verdad, yo ya había pasado varias veces por aquí con el Capicano y siempre me había querido bajar a tirar de la orilla, pero no se habían dado las condiciones hasta hoy. Como pueden ver, hay muchísimas piedras y esto solo puede indicar una cosa. Pargos y cabrillas. Pero bueno, vamos a pescar. Es de mañana. Unas ocho de mañana apenas. Un poquito tarde. Cano, ando por allá. Como quien dice hoy me vinieron a tirar aquí a la isla. A ver que se nos pega. Tenemos drag bien pesado. Por Dios. Mi gente, ¿vieron eso? Me comió de aquí. Me llevó de a piedra y me comió. Bueno, mi gente, ni modo. Empezamos bien el día con un buen ataque. Hubo una cabrilla. Lo que parece que fue una cabrilla o un buen pargo. Se me empedró. La verdad, traigo el drag pesado. Pero alcanzó a llegar y fue mi error. No traía un buen líder suficientemente largo y poco libraje. Traía 50 libras. Pero vamos a cambiar. Vamos a poner el Yosuri de 80 libras. Yo creo que le vamos a poner dos basadas. Si no es que más. Sí, yo creo que un poquito más. No vaya a ser que nos agarre otra vez. No quiero seguir perdiendo señalos. Pero bueno, vamos a seguirle dando. ¡Ay, cabrón! Vean, mi gente. Hay mucha actividad. Hasta me espantaron. Qué salto pegué, ¿eh? Gente, no tenía el drag tan pesado. Lo voy a cerrar bastante. No quiero que me ganen otra vez. Pero sigamos. Traigo un jig. Porque con ese puedo castear lejos. Aunque hay mucha piedra, el riesgo obviamente está en que se me quede atorada. Lo que vas a hacer cuando traes jig y no quieres que te atore, te lo traes rápido. No dejas que caiga. Ahí está, otra vez, otra vez. Otra vez. Y está. Se soltó. No, ahí está. Ahí está, ahí está. Se empedró. Se empedró. Se empedró. Cae bien piedra. Cae bien piedra. Mi gente. Luego, luego. Vamos a tener que soltarle. Que crea que se fue. Que se salga. Vamos a ver si la podemos sacar. Vamos a soltarle, soltarle. Vamos a dejarle tiempo. Está bueno el pique. Está muy bueno el pique. Lo perdí, ni modo. Como hay mucha piedra, mi gente. Estamos cenando con jig. No voy a dejar que se vaya al fondo. Vamos a trabajarlo arriba. Hace rato me falló. No reaccioné evidentemente rápido. Y no tenía el drag tan, tan pesado. Entonces me sacó línea suficiente para ganarme. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí traemos, ahí traemos, ahí traemos. Y luego, luego. Y luego, luego. Ahora sí no me voy a agradecer. Vente, vente para acá. No me siento muy grande. Pero ya es cabrillita, sí. Eso. Bueno, y está chiquita, eh. Ya, ya, ya. Una buena cabrilla. Bien, bien, bien. Luego, luego. El cambio de estrategia funcionó. Eso. Bueno, mi gente. Aquí está. El primero del día. Una cabrillita. Justamente por lo que venimos. Venimos por cabrillas. Y pargos. Y salió con un jigsito. Un charly cabeza amarilla. Recuerden. Casi todo en mi equipo. Si no es que todo. Lo compro en la tienda tridente Fish and Tackle. De Jesús Priego. Ahí abajo en la descripción del video. Les voy a dejar los datos de contacto. Pero bueno. Vamos a liberar este animal. Y sigamos pescando. Muy bonito animalito. Va para el agua, pues. Y ahí se fue como si nada. Luego, luego se fue a sus piedras. Vamos a trabajar con la punta abajo. Para que venga moviéndose. Casi, casi como mino. Uy. Uy. Me comieron ahí. Uy, uy, uy. Le comieron, le comieron, le comieron. Le fallaron. Ahí está. Traemos. Traemos. Chiquita, pero traemos. Chiquita, pero traemos. Vente para acá. Vengase para acá. No. ¿Te empedraste? No manches. ¿Cómo? ¿Cómo si lo traíamos? ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a darle paciencia. ¿Cómo se empedró si ya lo traíamos? Ahí está, salió. Salió, salió, salió. Ahí lo traemos, ahí lo traemos, ahí lo traemos. Ahora sí funcionó, ahora sí funcionó. Vamos a ver qué tamaño es porque se me empedró feo. Pero no jaló. Miren. El bichito que me está metiendo en problemas. Miren, con que iba a perder mi giga. Una micro cabrilla. Oye, te empedraste, eh. No hagas eso. Como sea, te voy a echarle al agua. Está muy chiquito esto. Vas para el agua, pues. Bueno, mi gente, el pique ya se bajó un poquito. Es típico, ya son las 10, 11 de la mañana. Usamente las cabrillas y paros jalan muy, muy en la mañana o muy, muy en la tarde. Como sea, voy a seguirle intentando. Voy a cambiar de señuelo. Ya le puse un yosuri, un hidromino. Este vino me gusta mucho porque no baja tanto. Tiene una paleta muy chiquita. Entonces, al tener la paleta tan chiquita, no baja mucho. Entonces, funciona muy bien para este tipo de zonas tan rocosas. Pero bueno, vamos a seguirle dando a ver qué sale. Ahí está, ahí está. Ahí está, traemos algo. Ahí está, traemos, traemos. ¿Qué será, qué será? Ahí está. Cabrilla. ¿Otro jabón? Ah, no, una cabrilla, cabrilla pedrera. Ya hacía falta. Antes de haber visto a ti. Bueno, mi gente, ahí está. Una más. Una cabrilla piedrera. Si se dan cuenta, esta tiene como puntos más grandes. La sabinera tiene puntos más chiquitos. Creo que es más bonita. Y el jabón tiene como rayitas y es más chiquita. Pues vamos a regresarla. Vamos a ver qué sale. Esa es piedra, esa es piedra. Ahí está, ya está. Les voy a pasar un tip. Así, tal cual. Cuando estén en una zona con este tipo de piedras y vayan a poner un minnow, recuerden muy bien que si trabajan con la punta abajo, la cucharita, bueno, en este caso, el señor tipo minnow baja más. Y si trabajas con la punta hacia arriba, baja mucho menos. Entonces, por ejemplo, aquí que ves piedras salidas, es muy buen lugar para buscar cabrillas y pargos, pero recuerda eso. Trabaja con la punta arriba, punta medio. Entre más la bajas, más baja la cucharita, la rapalita, perdón. Ahí está. Paramos otra vez. ¿Vieron eso? Me dio un jalón fuerte. Ni modo, otra vez, otra vez. Me dio un jalón fuerte. Ah, Dios bendita mi vida. ¿Qué me pasa, mi gente? No puedo sacar los animales buenos, nada más estoy sacando animales medianos, chicos. Y otro error. No me di cuenta, hasta la mañana, noche, mis tenis. Traigo guaraches. Va, pésimo, pésimo. Pero bueno, no pasa nada. La diversión sigue estando bien. Ahí está. Otra vez, otra vez. Otra vez. Está en mejor tamaño, está. Está en mejor tamaño. Ya salió, es un trojo. Está hasta la linerita, creo. Está en la linerita chiquita. Ah, no, un parquito. Epa. Bueno, mi gente, ahí está. Un bichito más. Se fue. Ni modo, era un paro perro. Estaba chiquillo. ¿Cómo se me va a dejar ir? Pues, vamos a irle dando. Bueno, mi gente. Yo creo que con eso vamos a cerrar este video. Acaba de decir Kano que hay reporte de hay atún. Estamos relativamente cerca. Estamos como a 2, 3 millas. Y, pues bueno, atún es atún. Hay que irlo a buscar. Aunque, siempre es un arriesgue. Nunca hay que cambiar pescado por pescado. Pero, bueno, el que no arriesga no gana. Como sea, suscríbanse al canal. Denle like al video. Y déjenme un comentario. Si les gustó, no les gustó esta pesca. Este tipo de exploraciones. Me encanta a mí venir a explorar nuevos puntos. Y definitivamente a este punto quiero regresar. Como sea, nos vemos en la siguiente pesca. Hasta luego. Hasta luego.